Ya faltó poco para el Día de la Amistad y el Amor, el Día de San Valentín y hemos invitado a una experta en la cocina y nos va a dar consejos prácticos y muy valiosos para sorprender a invitados y a la pareja. Karen, bienvenida de Latinos. Gracias, Miros. Siempre un placer estar aquí con todos ustedes. El placer es nuestro y ahora vemos que traes unas galletas Oreos y quedan de esta manera. Queremos saber cómo se hace, si es fácil o difícil. Sí, no, es súper sencillo. Consiguen el chocolate ya como vienen en pedacitos, le llaman Candy Melts, lo consiguen en cualquier lugar donde hagan sus compras y los van a calentar, a mí me gusta calentarlos 30 segundos a la vez, pero un máximo de un minuto. ¿Este chocolate también entonces? Sí, este es chocolate blanco con color rosado y este es chocolate ya oscuro. El color correcto. Y los has dejado, lo calentaste previamente, ¿no? Sí, lo calenté un máximo de un minuto y medio. ¿Minuto y medio? Todo, me gusta decirles 30 segundos a la vez porque cada horno varía, cada horno microondas varía. Y entonces lo que vamos a hacer es que tomamos la galletita Oreo. A ver, ¿yo puedo usar el chocolate blanco? Sí, dale. Vamos a ver. Vamos a ver si aprendemos rápido. Uy, esto tengo que darle duro, ¿no? Sí, ese hay que darle un poquitito más porque una vez cuando se le añade el color, la consistencia del chocolate varía un poco. Y como estamos en un clima un poquitito más frío... O sea, me diste la prueba difícil a mí, pero bueno, está bien, está bien. Lo estás haciendo muy bien. Estamos en un clima más frío hoy, pues entonces hay que calentar las cosas un poquito más. Muy bien. Bueno, nos queda un minutico, a ver, ¿qué hacemos? Y entonces colocan la Oreo aquí en una cuchara. ¿La puedo agarrar con la mano por ahora? Sí, claro. Se te va a hacer un poquito más fácil en este porque está un poquito más derretido, así que te dejo que hagas uno, pero básicamente lo que van a hacer es cubrir la Oreo completa. Ok. La toman, le dan así como unos cantacitos para que el exceso de chocolate salga. Primera vez que hago esto. No te preocupes. Vamos. Y entonces lo colocan en un plato, lo ponen en el congelador por unos 20... Ok, muy bien. Lo colocan en el congelador por unos 20 minutos. 20 minutos en el congelador. Lo que cuaja, pero antes de colocarlo en el congelador, ya lo pueden decorar como guste. Mira la mía, ¿cómo quedó? Bueno, pero eso no es tu culpa. Karen, ¿qué te parece? No, quedó divina, déjame decirte. Bueno, ha sido muy fácil sin duda, pero yo voy a tener que practicar mucho más. Karen, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Siempre un placer. Y estos valiosos consejos, tips que nos ayudan a sorprender a los invitados. Continuamos con más aquí en The Latinos. Lo que quedó clarísimo, Juan, después de esta riquísima, que receta es que sos un excelente periodista. Y que continúes dedicándote a lo que realmente sabes hacer. Recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la encuentran en nuestra página web de latinos.com.